Esta es la cápsula informativa de la semana, día lunes 5 de marzo del 2018, iniciando con temas de política. Como ustedes saben, pues se iniciaron las intercampañas que marca el Instituto Nacional Electoral y ambas coaliciones ya tienen sus candidatos respectivos. Por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, está José Antonio Mitcur y Breña. Por el Partido de Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya. Y por Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador, cada quien ya tuvo su precampaña en sus respectivos partidos. Pero además de eso, pues bueno, como ya dijimos hace unos momentos, el INE ya inició la pauta de las intercampañas para posteriormente iniciar la campaña política de este 2018. Una campaña decisiva, una campaña que va a transformar y decidir el rumbo que va a tener México. Pero ¿cómo se viven? ¿Se viven acaso con propuestas? ¿Se viven acaso con emisiones de mensajes emotivos por parte de los candidatos? Lamentablemente no ha sido de esa manera. Los candidatos de las tres coaliciones, pues bueno, se han dedicado a menospreciar el trabajo de sus oponentes en vez de alzar lo que ellos vienen haciendo, en vez de proponer algo. Pues bueno, vemos que los tres candidatos han basado su precampaña y su intercampaña en decir lo malo de cada uno de sus candidatos. Ahorita está un caso muy reciente. El caso de Ricardo Anaya y el lavado de dinero con Manuel Barreiro. El PRI y su candidato José Antonio Meade, pues bueno, han estado acusando constantemente a Ricardo Anaya de este tipo de acciones. ¿Qué ha dicho él? Pues bueno, emitió un mensaje a través de sus redes sociales diciendo la verdad según él y su postura al mismo tiempo que Acción Nacional. Y el hijo de Luis Donaldo Colosio se suma a la campaña de Ricardo Anaya mientras José Antonio Meade en su mensaje por el 89 aniversario del PRI utiliza frases de Luis Donaldo Colosio. Su hijo, pues bueno, va y apoya a Ricardo Anaya. Eso lo vimos apenas el día de ayer domingo donde el PRI celebró su 89 aniversario. ¿Qué pasa en el Congreso con esta campaña electoral? Pues miren, así es como los diputados gestionan el Congreso Federal en momento de elecciones. Con mantas los PRIistas desfilaron por el recinto. Abrieron paso a Candirratón, un muñeco gigante vestido de reo. Fue recibido con billetes en mano. Esto le caló a la oposición y reviraron. Yo quiero exigirle al presidente de la República que saque las manos del proceso electoral. Y no a la oposición. El PAN sacó también sus pancartas y enfrentó al presidente de la Cámara de Diputados. Estaba agotado el orden del día y usted le concedió el uso de la palabra en esta chicanada legislativa al orador del PRI. Lo que no pueden demostrar en la PGR y lo que no pueden acreditar en tribunales viene a ligar con mantas. Le recuerdo que igualmente su grupo parlamentario tuvo un espacio para expresarse en la sesión pasada. Hoy solicitaron la intervención del curul. Ordenamos, hicimos el mismo orden para todos. Usted debe estar aquí, diputado. Adelante, diputado. Voy, voy, voy. ¡Fuera, presidente! ¡Fuera, presidente! ¡Fuera, presidente! Pero el reclamo subió de las curules a la mesa directiva. El panista y expresidente de la Cámara, Javier Bolaños, alcanzó a Edgar Romo, priista que hoy dirige la mesa directiva y se puso al tú por tú. Y así, con los ánimos caldeados, concluyó la sesión. Insólito lo que vemos en el Congreso, en pleno proceso electoral, en pleno proceso de campañas, pues bueno, los diputados del PRI hacen este circo. Se sintieron en una carpa del circo Rolex o no sé qué pasó. Pero pues bueno, ellos en vez de proponer, en vez de emitir iniciativas, en vez de reformar la Constitución, pues bueno, se dedican a estar preocupados en el trabajo de Ricardo Anaya. Y los del PAN, en vez de contestar de una manera madura también, en vez de decir cómo debe de ser el trabajo en el Congreso, se ponen a contestar. Están de pleito, en vez de proponer, de emitir propuestas, pues bueno, vemos que no sucede eso. México está en crisis, pero no en crisis económica, está en crisis moral, está en crisis de que no tiene un candidato que convenzca realmente a toda la ciudadanía. Porque todos los candidatos pues simplemente piensan en ganar, pero menospreciando el trabajo de los demás. Y por mientras usted se pregunta qué pasa en lo local, qué pasa aquí en Salvador Alvarado, qué pasa en Mocorito, qué pasa en Angostura. En Salvador Alvarado tenemos los candidatos ya otorgados por el PRI, va Carlos Mario Ortiz Sánchez. Por la coalición por Sinaloa del Frente aún no se decide, pero lo único que ya se tiene decidido es que va a ser un hombre quien represente esa candidatura. Se especula que será Armando, el iguano Camacho, pero también está registrado Gilberto Lugo, quien ya tiene la primera regiduría plurinominal por ese partido. Los rumores apuntan a que el SEM va a respaldar la candidatura del iguano Camacho y será quien está contendiendo contra Carlos Mario Ortiz. Mientras que la coalición de Morena-PT y el partido Encuentro Social se especulaba que iba a ser una mujer, pues bueno, la maestra Luz Edith se registró también como candidata de Morena y se dice que ella será quien abandere las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional. Al parecer, en Salvador Alvarado la contienda quedará de la siguiente manera, Carlos Mario Ortiz por el PRI, Armando Camacho por el PAN y Luz Edith por Morena. ¿Qué pasa en Mocorito? En Mocorito Oscar Camacho ya tiene la candidatura del PRI asegurada. De igual forma, Guillermo Memo Galindo seguramente estará por el PAS representando una reelección y la coalición por Sinaloa del Frente. Y hasta estos momentos se desconoce quién será la candidata o candidato por Morena. En Angostura, Aglae Montoya será la candidata del PRI. Se especula que el Capi Rivera será quien representa Angostura en el PAS. Y Morena aún no decide totalmente su candidato. Así están las cuestiones políticas hasta el momento en la región. Nos vamos al sector comercial, nos vamos al sector empresarial. Heriberto Sánchez Luque anuncia que ya está lista la convocatoria para decidir al nuevo presidente de Canaco aquí en la región. Pero él asegura que no va por la reelección. Dice que tiene sus propios proyectos personales y no descarta en algún futuro estar también en alguna planilla para la mesa directiva de Canaco. Pero no será en esta ocasión cuando busque la presidencia, pero tal vez otro cargo en una planilla. Cambiamos un poco de tema, nos vamos a lo social y al mundo del cine. Los premios Oscar se visten en una noche mexicana donde Guillermo del Toro se gana el premio a mejor director por su película La forma del agua. La misma que ganó como mejor película y la película Coco gana como mejor película animada. México estuvo de mantener largos con esta edición de los premios Oscar. Terminaron los tres carnavales de la región del Ébora también y lo invitamos a que busque la cobertura, que busque el programa especial. Hoy queda publicado el especial Mocorito y Angostura de los carnavales de la región. Esta es la cápsula informativa de la semana con las noticias más relevantes. Nos vemos en la próxima ocasión. Mi nombre es Christopher Álvarez. Muchas gracias.